El público, nos echamos la misión caminando ¿Se va a animar o no se va a animar? Podría ser el fin del hombre ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a una nueva aventurita Les comento que estamos a 60 kilómetros desde la ciudad capital Específicamente en San Vicente Sí amigos, la tierra de la cumbia Amigos, estamos en el turicentro llamado Donde se hunden los amates Que en español sería turicentro Amapulapa Amigos, acompáñennos en esta nueva aventurita Un turicentro donde pueden venir a pasar en familia Amigos, a divertirse Cuenta con aproximadamente más de 20 manzanas Así es que amigos, sin más que decir Comenzamos esta nueva aventura Vaya amigos, el parqueo no hay de qué preocuparse Hay un amplio parqueo Pero miren como ya hace hambre Ya es hora de almuerzo Miren, les presento uno de los merenderos principales Aquí al fondo, miren Así es que de comida De un plato exquisito Igual no hay de qué preocuparse Estamos en un domingo Un domingo de Pascuas Se ve bastante lleno Pero vamos a ver qué les traemos en esta aventurita Bueno amigos, si se preguntarán ¿Por qué se llama donde se hunden los amates? ¿O por qué hace referencia amates? Pues miren, les comento que aquí abundan muchos Y se ven una diversidad y variedad de árboles de amates Miren, prácticamente el turicentro está dominado por este tipo de árboles Miren, muy bello Se ve que son ya árboles un poco viejos De más de 50 años Pero miren, aquí nos encontramos con una de las primeras piscinitas Dedicadas para los peques Miren, ahí están disfrutando Dándose un chapuzón, miren Quitándose la calor Como dicen Esta cabal está indicada Adecuada para niños Acá a la derecha Creo que sí encontramos unas para adultos Ya las vamos a ir a explorar A ver qué onda La verdad se ve que Ha venido mucha gente a este lugar Porque tengo entendido que Este parque acuático Es uno de los administrados por el ISTU Que es el Ministerio de Gobierno Y que son de los que prácticamente más conservados De los que más limpios ustedes pueden encontrar Y igual de los más grandes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy amigos este creo yo que una de las principales para ya adultos para mayores para los que si pueden nadar y aquí les dejo unas comitas panorámicas vaya amigos les cuento que aquí estamos caminando a la otra área principal donde cae una cascadita acá por cierto otro dato perturbador otro dato curioso que estas aguas que nacen acá son 100% naturales son nacimientos ya se las vamos a plantear vaya amigos ya les actualice el dato son específicamente 33 manzanas totalmente para disfrutar para que ustedes vengan a pasar el rato para que vengan a darse gusto miren qué belleza qué panorámica miren 33 manzanas dispuestas para darles placer a ustedes en estas vacaciones o cuando tengan el tiempo de venirse a dar una vueltita a este parque recreativo y vaya amigos miren estas aguas totalmente cristalinas que igual miren aquí como nos gusta proporcionarles datos interesantes les voy a decir que aquí vienen a obtener un pedicure totalmente y absolutamente por 1.50 que es el precio de la entrada ahí hay una serie de pescaditos chingolitos que ustedes al meterse a la piscina le llegan a comerle los callitos a hacerle una limpieza de los piecitos xd así es que aquí están los peces y yo esperando por sus patitas amigos vaya amigos datos curiosos miren aquí tenemos a este amigo cuál es su nombre vio regoberto losa haciéndose y el arte la carnita asada por cierto yo no sabía amigos que tengo entendido que en algunos turist centros no permiten entrar comida verdad así en baja sin embargo en este miren que está nuestro amigo echándose el arte y maquillando la carnita y sin duda alguna eso huele rico y sin probarla yo les digo que va a estar buena gracias miren y aquí de fondo está por también no Gracias por ver el video. 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 Y sobre todo se siente lo relajante del clima aquí. Como estamos rodeados prácticamente de un sinfín de árboles, miren, se siente un clima bien agradable y en fresco. Si no hay chuchitos aguacateros no estamos en El Salvador. Miren, ahí vieron la portal de esa chuchita. Y allá al fondo un barrilete, miren, para recibir el chapuzón de agua. Qué onda, amigos, qué dice el público, nos echamos la misión caminando, yes or no, lo intentamos. No, no tengo equilibrio ahorita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, zara, zara, zara. ¿Se va a animar o no se va a animar? Se ve difícil. Bueno, vamos a continuar, ya nos motivó. Va que aquí está hondo, va. Aquí está hondo, así que si nos caemos va a ser de ese lado. No sé, denme suerte. Aquí vamos ya en la lucha. Todo por un video, todo por un like, todo por un comentario de ustedes. en el YouTube bueno me está motivando quiere que lo logre ¡Sorquita! Parkour dice ahí vamos motivenme público ya me está mareando tanto verla ¡Gracias por ver tú! amigos vamos bien ya agarramos la onda ya agarramos el vacil ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se fue! siento que... ¡Ah! siento que merezco un descanso me estoy mareando ¡Uy uy uy uy! ¡Uy uy uy! ya estaba complicada porque unos dicen que se va a caer otros me motivan a seguir adelante y yo mientras tanto me tomo un descanso oigan ahí escucharon si se caen me voy a reír pero... ya casi ya casi ya casi lo peor sería que cayera encima de él pero no va a suceder ya agarramos la onda ya llevamos el estilo ya tenemos el flow ya estamos a punto lo logramos lo logramos no cantes victoria lo logramos lo logramos lo logramos lo logramos a un paso a un paso a dos se pudo se pudo se logró miran todo amigos ha sido una verdadera hazaña ¿eh? ¡Sí! todavía estoy joven me siento joven tengo la habilidad falta un poquito de equilibrio más práctica saludos crack tipo sb los vidrios ahí tenemos unos cracksitos ahí que nos han ido a tomar el almuerzo porque están disfrutando de estas ricas y deliciosas aguas en las piscinas ¿cómo se llama? va saluditos ahí a la abuelita de estos cracks dice que se llama Daniela saludos ni a Daniela amigos esto ha sido todo por hoy espero y les haya gustado esta aventurita ya saben a 5 minutos de San Vicente y a 60 kilómetros de este San Salvador les espera este enorme y magnífico turist centro llamada Amapulapa así es que ahí nos vemos pásensela bien tienen que venir a conocer y disfrutar de este bonito lugar nos vemos hasta la próxima y 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